La audiencia provincial inicia el martes la vista oral de la causa conocida como Los Caballos, en la que por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, un total de 13 personas, entre ellas una policía local, se enfrentan a una petición global de 150 años de cárcel de la Fiscalía. El supuesto cabecilla del clan permanece huido de la justicia, al igual que un hermano también señalado. Durante el macrojuicio está prevista la declaración como testigos de casi medio centenar de guardias civiles y de cerca de otras 40 personas más. El Ministerio Público reclama que los 13 acusados sean condenados a seis años de prisión por un delito de blanqueo de capitales del narcotráfico. Por organización criminal, a cuatro les piden ocho años y a ocho otros cinco de cárcel. La Guardia Civil recibió autorización judicial en 2018 para colocar geolocalizadores en dos embarcaciones recreativas con fundadas sospechas de que prestaban apoyo logístico a las semirrígidas de los narcos del hachís. También para intervenciones telefónicas que condujeron a identificar a seis hombres puestos de acuerdo para la compra-venta, transporte y posterior distribución y comercialización de hachís. El supuesto líder del grupo coordinaba a los otros cinco para preparar las embarcaciones, vigilar y reunirse con los suministradores de la droga, entre otras cosas. La acusación popular cree que obtuvieron elevados beneficios patrimoniales y que manejaron grandes cantidades de efectivo. Entre otras cosas, compraron inmuebles valorados en casi un millón de euros y vehículos a motor de gran cilindrada. Sus cónyuges, parejas de hecho y familiares más directos, acusados, les ayudaron a aparentar que la procedencia de todo esto era lícita.